¿Por qué Putin perdió mucha autoridad en esto? ¿Por qué Putin pierde mucha autoridad, Eduardo? Porque se produjo. De acuerdo a los hechos reales. Una que fue una rebelión no pactada. La segunda es que fue una rebelión sí pactada, pero que a Putin se le escapó de la mano. Digamos, es que esto se salió de madre. Lo real es que para el pueblo ruso son esos dos hechos. Un tipo violó la disciplina política y militar, porque no fue solo la militar, violó la disciplina política y militar en tiempo de guerra. El presidente lo acusó de traidor y se fue a tomar un tecito a Minsk. No, es muy grave. Un pueblo ruso es un pueblo muy basado en la autoridad y su liderazgo. Este es un marcha de la justicia. Nuestros действios no permiten a los ejemplos. El ministro de la justicia especial vino a Rostov para hacer una operación de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia. Y los aeros de la justicia 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 osultados. ¡Suscríbete al canal! 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 armadas es la tarea más más difícil del mundo porque cada cada grupo cada cada fuerza en cada lugar de estados del mundo hace lo que le conviene de acuerdo a los negocios que tiene en síntesis se reduce a eso o sea lo que yo estoy describiendo es una situación caótica producto de la de la situación de guerra de guerra ininterrumpida de amplio espectro en este y en mundial que han desatado los eeuu sobre todo a partir de 2000 2001 2002 y todos los demás ejércitos del mundo que están en despliegue le sucede eso no por casualidad es decir el liderazgo de la república popular de china insiste a toda costa primero la búsqueda de solución pacífica y segundo en la tarea defensiva de sus fuerzas armadas porque lo que quiere evitar es perder el control perder el control sobre su propio sobre sus propias fuerzas armadas y para eso china por desgracia tiene una tradición este dolorosa de de caudillos militares de señores de la guerra etcétera entonces qué es lo que ha pasado aquí es ya a partir de la destrucción de la unión soviética en 1990-91 el caos y el saqueo que se ha producido en el dentro del estado ruso durante los años 90 el surgimiento a partir de algunos casos directores de empresas estatales en aquella época y en otros casos a partir de la nada como fue el caso de prigogín este se ha surgió un grupo de lo que en rusia se conoce como los oligarcas en 19 en el año 2000 es cuando apenas asumida la primera presidencia putin los reunió y les dijo mire usted puede hacer lo que quieran pero son pero no se metan en política y y sométanse a las reglas del estado ruso este hubo una cantidad de ellos que no lo hicieron mente y en varios casos pagaron con la vida este hubo otro grupo que sí lo hicieron y tuvieron derecho para medrar este robar y hacer negocios turbios siempre y cuando no se metieran con la con la política con la política de reconstrucción del estado de putin es si putin le devolvió al estado al estado ruso un gran nivel de soberanía en el sentido más clásico y tradicional de la palabra pero aceptando que una cantidad de sectores de de la economía quedaban en manos quedaban en privatizados en manos de un grupo de de bandoleros este que aceptaban las reglas de juego de hecho se dice mucho que el que fue largamente primer ministro de putin que fue el presidente entre 2011 y 2000 2010 y 2015 metvedev es una especie de representante legal de esa gente dentro del estado ruso es decir alguien que acata toda la programática y la conducción y el liderazgo de putin que está en estrecha ligación con ese con esos grupos entonces eso cree obviamente en todo estado sino a ver no necesito hablar qué sucede cuando hay grandes potentados dentro de los estados que hacen la política al margen de los estados en eeuu podemos escribir 15 novelas al respecto creo que que ustedes los mexicanos también pueden contar algunas cosas y nosotros en argentina tenemos demasiado para contar al respecto para no hablar de brasil para no hablar de sudáfrica para no hablar de australia incluso la propia china a la propia china le costó mucho bajar por ejemplo al al propietario de alibaba de aladín sí de alibaba es correcto shakmi o al propietario al gran empresario de inmobiliario entonces eso es un problema sin ningún país del mundo escapa hoy a las características del capitalismo neoliberal especulativo concentrado decadente que se basa fundamentalmente no se basa fundamentalmente en la innovación tecnológica la productividad el crecimiento este la creación de fuentes de trabajo sino que se basa fundamentalmente en el saqueo como en las épocas iniciales del capitalismo eso está en todas partes bien entonces exacto y nadie escapa de eso está y con todo eso maravilloso la pregunta es cómo se controla eso exacto te escucho te escucho si dime me estaba no pensé que me estaba por preguntar algo perdón no no te escucho te escucho si quieres tengo ahora tengo un comentario de la otra parte no yo te decía con todo eso maravilloso que nos explicas que sucede aquí y en China que sucede en Rusia qué pasó qué le pasó a Prigozín lo que vimos de insultar al Estado y desafiar las leyes y llamar a la rebelión qué cómo entenderlo desde todo esto tan maravilloso que nos explicaste Eduardo no tengo información yo te voy a dar una apreciación muy a la criolla se le escapó el caballo se le escapó el caballo y empezó a los gritos es decir él venía ya durante toda la campaña para la recuperación de Artyomovsk o la que en ucraniano se conoce como Vahmut esa batalla digamos que la compañía Wagner hago un pequeño paréntesis la compañía Wagner no es una compañía mercenaria cuidado no comparar con las compañías mercenarias norteamericanas que sí lo son la compañía Wagner se compone de ex oficiales y soldados del ejército ruso licenciados se compone también sí de gente que está buscando cárcel por distintos tipos de distintos tipos de delito a los cuales se les ofrece la condonación de de penas por servir en la compañía y tiene una un estilo por lo que cuentan distintos informes de cofradía es decir así como eran las antiguas cofradías militares españolas castellanas tanto en la lucha contra los moros en España como después en algunos casos se ha usado pero poco durante la conquista de América y se ha usado poco precisamente porque la corona les desconfiaba este pero son son grupos jurados es decir que se que se conjura se conjuran para servir a un determinado jefe a un a una a un determinado caudillo yo no sé si no son hasta más peligrosas que las que los grupos de mercenarios porque como los grupos de mercenarios funcionan exclusivamente por el dinero este son son más corrompibles en este caso se hacen más difíciles no conozco tanto las condiciones internas de la compañía Wagner como para hablar hay que decir que de todas maneras la compañía Wagner le ha ofrecido al estado ruso un instrumento de política exterior muy importante porque está presente en la república centroafricana donde ha conseguido una victoria muy importante contra el estado islámico está presente en 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 Malí está presente en Burkina Faso es decir es un instrumento por el cual el estado ruso ha podido ir reemplazando a la legión extranjera francesa este no sé cómo van a resolver ese problema ahora por el otro lado hay un tema muy importante y es que las quejas que venía levantando Perigo Shin desde el comienzo de la campaña de la campaña de Ucrania contra el Ministerio de Defensa son bastante plausibles es decir tanto el estado como la sociedad rusa siguen viviendo en modo vacaciones es decir este eh Rusia está librando una guerra más allá más allá de de su justificativo jurídico que es lo aclaro es problemático efectivamente problemático y eso es lo que le hace a China muy problemático el apoyo a Rusia es decir este quizás si Rusia hubiera emprendido esta operación en 2014 cuando se produce el golpe de estado en Ucrania este y los primeros ataques contra la población rusa en el este del país hubiera sido más comprensible este pero Putin por supuesto eh Rusia no estaba en condiciones materiales ni militares de encargas a operación y Putin ha esperado ha esperado porque es una persona que a toda costa trata de mantener la unidad de Rusia y trata de evitar conflictos y además personalmente creo que ha sido un poco crédulo con las con las ofertas que le hacían los líderes occidentales sobre todo los llamados acuerdos de Minsk así que como se sabe hoy en día se los hicieron solamente para ganar tiempo eh efectivamente efectivamente más allá de toda la la el deseo de la población rusa dentro de Ucrania de pertenecer a Rusia efectivamente Rusia ha roto una frontera internacional se comprende desde el punto de vista del análisis histórico este eh que la estrategia general de la OTAN estaba y está destinada a eh primero a masacrar a la población ruso hablante en el este de Ucrania en el este y sur de Ucrania para después este invadir Rusia fragmentarla producir un cambio de régimen etcétera etcétera todo eso es absolutamente cierto pero el problema es que dentro de las instituciones decadentes y caduca del derecho internacional vigente se ha roto una frontera entonces ahí hay un problema de justificación hay un problema de justificación importante para justificar eso eh es necesario es necesario es necesario ofrecer una alternativa política importante eh y ofrecer y poner a todo el país a funcionar en ese sentido es decir eh yo estoy de acuerdo con que esta guerra para Rusia es una guerra existencial que si este si llegara a perder la guerra pierde la existencia el problema es que su población no está convencida su población y sobre todo su estado su burocracia no están convencidos y siguen funcionando siguen funcionando como si no pasara nada entonces es efectivamente efectivamente se retrasan toda la se retrasa toda la adecuación del país a la situación de guerra que está viviendo es decir está funcionando por un lado la retórica que yo la entiendo que no es falsa el discurso de que Rusia está en una situación existencial y por el otro lado seguimos yendo de vacaciones seguimos yendo a hacer las compras en el shopping seguimos creo que el mayor problema de los rusos con Crimea es que no le afecten los hoteles de vacaciones es decir realmente no se nota no se nota un país y una sociedad en estado de guerra si no se nota y eso es lo que y eso y eso digamos lo que clamaba permanentemente Prigojin es decir cuando Prigojin decía no me mandan municiones es cierto se las mandaban pero por expediente burocráticamente cuando el expediente fue aprobado y la compra fue aprobada todos saben especialmente Rusia que tiene un territorio tan inmenso tiene una burocracia que funciona de acuerdo a expediente ese es por un lado un gran éxito considerando nuestros países latinoamericanos donde la burocracia muchas veces funciona de acuerdo a la mordida como dicen ustedes pero claro claro pero por otra parte el expediente tiene sus límites es decir el expediente tiene los límites en la necesidad de resolver problemas concretos ahora ahora que que ha pasado concretamente el día de ayer es decir no está claro sinceramente es decir existen distintas versiones existe desde la versión obviamente occidental Prigojin se levanta contra Putin porque es decir se levanta contra el estado mayor es decir contra el ministro de defensa Sergey Yogu este porque no está de acuerdo con la conducción de la guerra ese es el el discurso de de Prigojin el digno y también el discurso de Prigojin fue lo que dijo Prigojin Putin que dice esta es una tradición a la patria primero cosa muy revela porque tradición a la patria es condena de muerte así en cualquier guerra es así tradición a la patria en situación de guerra es condena de muerte este aparece el comandante de el comandante del del teatro de de batalla el general surovikin es un una persona es absolutamente indiscutible desde el punto de vista militar en Rusia ordenando ordenándole a los este combatientes de Wagner a deponer las armas y reintegrarse y reintegrarse a sus lugares de asentamiento a sus bases eso es muy importante en el medio porque digamos la sucesión la cronología es importante y inmediatamente después aparece el presidente de Bielorrusia Lukashenko diciendo yo arregle con Prigojin para que para que las fuerzas de Wagner vuelvan a sus bases y él se asiente en Bielorrusia se venga a tomar un teatro claro entonces acá hay dos preguntas primero que no hubo tiempo material para una negociación no o sea todo induce a creer que esa negociación se produjo antes por lo tanto la conclusión y esto por favor es una conclusión simplemente de inferencias no de información la conclusión mía es Putin sabía que había que acabar con la formación especial que a Wagner había que integrarlo dentro de las filas del ejército del ejército ruso pero al mismo tiempo al mismo tiempo al mismo tiempo le quería pasar una factura al estado mayor ruso por su ineficiencia por su burocratismo es decir por su lentitud por su por su pachorra etcétera ¿ok? entonces aprovecha a a Priogin para que Priogin haga un teatro ¿ok? genere una gran alarma incluso hubo bases de Wagner que fueron bombardeadas este este Priogin se aparte de Wagner lo pongan en un exilio dorado ¿cuánto tiempo va a mantener la vida? no lo sé en Minsk o donde sea ¿no? Minsk Mogileov etcétera este este y Wagner se reintegra a las filas del ejército ruso y con con la excusa de este de este alzamiento es el el comandante supremo realiza una gran limpieza dentro del estado mayor conociendo modos un poquitín de historia rusa estilos culturales y demás no lo considero imposible pero es muy costoso muy costoso porque Putin impartió mucha autoridad en esto porque hay que ver si todos los componentes de Wagner se integran sin más al ejército ruso porque porque Putin pierde mucha autoridad porque se produjo un alzamiento contra su autoridad en plena guerra hay mucha gente nos pregunta y pues también aquí en el equipo nos preguntamos que tanto todo esto es un teatro que tanto todo esto es un montaje o que tanto todo esto fue en serio y que tanto le convino a Putin porque esta es la segunda pregunta eduardo para no quitarte más tu domingo esta es la segunda pregunta cómo entender que Prigoshi levanta levanta la mano llama a levantarse llama a desafiar al al gobierno ruso es decir a Putin llama a insulta a toda la cabeza militar ya desde hace tiempo pero aquí ya acaba con ellos e incluso amenaza diciendo no me van a detener vamos a pasar sobre ustedes ¿no? ¿no? ¿cómo entender o cómo explicar que Putin convalida la acción sale en televisión pública y Putin le califica o sea reconoce que hay un delito grave ya lo dijiste tú que es tradición a la patria que es el más grave que se castiga con pena de muerte incluso promete al pueblo ruso que esto no se va a quedar impune que se va a hacer justicia y que van a ir por él y que se van a castigar a los traidores y no sólo a Prigoshi sino que le pide de favor a todos los de la fila de Wagner todos los de las filas de Wagner que no le hagan caso porque serán también considerados traidores entonces esta esta convalidación esta validación de Putin de decir efectivamente este señor Prigoshi está cometiendo el delito más grave para la patria que sería la traición y después al día siguiente Prigoshi se va caminando como en su casa hasta Bielorrusia nadie lo detiene le perdonan esto no le quita autoridad a Putin esto lo hizo lo hizo planeado Putin con el costo beneficio que dice bueno voy a quedar mal frente a mi pueblo y frente al mundo de que no tengo la autoridad pero lo hizo planeado o no le quedó de otra o Prigoshi resulta ser que se le si caminaba hacia Moscú se le podrían unir muchos sectores tanto de los oligarcas como del pueblo y mejor dijo no ahí salen muchas dudas Eduardo perdón que te bombardeé con todas estas dudas lo que lo que pasa Roberto es que podemos seguir especulando hasta el día del juicio final es decir no saben no sabemos todo todo eso que me estás preguntando eh es todo plausible todo plausible pero no lo sabemos la impresión la impresión la impresión aquí es que hay dos hipótesis que se pueden se pueden formular de acuerdo a los hechos reales una que fue que fue una rebelión no no pactada ok la segunda la segunda es que fue una rebelión si pactada pero que pero que a Putin se le escapó de la mano este lo real es que digamos es que esto se salió de madres me encanta eso me encanta y que bueno como un río ya se salió el nieper así que si se puede salir se puede salir se puede salir pricochino es decir este este no lo digo en el sentido en el sentido que ustedes dicen dementar a la madre no no lo digo en ese sentido no es mexicano lo mío con todo el aprecio y el amor que le tengo a tu patria este pero 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 digamos lo real lo real es que para el pueblo ruso son esos dos hechos un tipo violó la disciplina política y militar porque no fue solo la militar violó la disciplina política y militar en tiempo de guerra el presidente lo acusó de traidor y se fue a tomar un tecito a Minsk ¿sí? ¿cómo? es muy grave y digamos y esto a mí me interesa no me interesa tanto por ruso y demás es decir yo entiendo la importancia geopolítica lo hemos hablado aquí muchas veces de esta guerra lo que significa sobre todo particularmente el desastre que significaría si Rusia fuera derrotada a mí no me interesa tanto qué pasará si Rusia si Rusia triunfa es decir yo soy argentino y latinoamericano soy de la patria grande y lo que me preocupa es lo que le pasa a nuestros pueblos con la geopolítica mundial es decir un triunfo de occidente sería para nosotros un desastre entreguemos todo es decir no habría nadie que equilibrar a nivel mundial el poder de los Estados Unidos y de occidente si Rusia triunfa bueno si será un dato más en la decadencia de occidente pero a nosotros nos puede ayudar un poquito nos da un poco más de flexibilidad de cintura para negociar internacionalmente entre los poderes mundiales este pero lo que a mí me importa aquí y esto sí que es una lección para toda América Latina y el Caribe es primero la universalidad de la corrupción neoliberal es decir el neoliberalismo consiguió incisionar todo el mundo y en todo el mundo aparecen poderes mercantiles ajenos y diferentes a los estados y por lo tanto al bien común por el otro lado la necesidad imperiosa de reconstruir la soberanía de los estados como primera barrera para la defensa de los derechos de cualquier ser humano y de los ciudadanos en particular es decir y eso es un tema que los rusos lo van a tener que discutir a su modo después de esta crisis porque acá es evidente que se violó la soberanía del estado en tiempo de guerra para peor y que no fue un estado pequeño ni chiquito ni ni porque sea pequeño ni chiquito no menos importante porque hay seres humanos pero el peso de rusia es una de las tres potencias más grandes del mundo o sea no sucedió en un país que casi nadie conoce sino sucedió en rusia con el ejército quizá más poderoso del mundo con las armas nucleares más grandes del mundo o sea si hay una repercusión incluso pues global no sé aparte de las lecciones del neoliberalismo que dices me parece genial tu denuncia Eduardo claro y por y por el otro lado este si el problema de la reconstrucción de la soberanía es imprescindible reconstruir la soberanía de nuestros estados ese y eso se puede hacer yo entiendo los juegos tácticos de los gobernantes que llegan al poder condicionados entre distintas tribus oligárquicas este y dicen bueno voy a ver si juntándome con este puedo aumentar un poco mi poder y luego después desplazo al otro ustedes en la historia mexicana ni hablar de eso es decir lo que fue es decir lo que fue la revolución el gobierno de Obregón el mismo Lázaro el mismo gran Lázaro Cárdenas como tuvo que que pactar con con oligárquicas que después de su gobierno se apropiaron se apropiaron de México y lo que lo que pasó en los 70 80 años posteriores este exacto exactamente 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 entonces este y Andrés Manuel más bien que que más más bien que que no ha hecho una ruptura está haciendo a mi juicio y desde afuera y no soy mexicano es un gobierno extraordinario pero con cuantos pactos con cuantos pactos y bueno hay que tener conciencia de lo que cuestan esos pactos uff lo digo como argentino con la conciencia digamos de la de la campaña electoral en la que en la que entramos a partir de ayer no este super pactada terriblemente pactada este pero bueno volviendo al tema volviendo al tema nuestro es decir el tema de de lo que pasó de lo que pasó en Rusia entre viernes y sábado eh yo creo que esos pactos hay que ponerlos hay que ponerlos sobre la mesa y decir bueno señoras y señores estas son las condiciones que tengo estoy condicionado quiero servir a mi pueblo quiero servir a la soberanía de mi estado pero las condiciones me obligan a pactar con Juan con Pedro y con Manuel con los diablos es decir pido el apoyo del pueblo el apoyo del pueblo la comprensión primero y el apoyo del pueblo después es decir yo creo que Putin va a tener que volver va a tener que 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 bajar un poco bajar un poco de su puesto del liderazgo que lo tiene y bien ganado para para recuperar la confianza de de su pueblo que que Rusia es un el pueblo ruso es un pueblo muy basado en la autoridad en la autoridad de su liderazgo todos los grandes momentos de Rusia se han hecho con líderes fuertes poco paternalista digamos si 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 el padrecito sar pues eduardo te agradezco mucho que hayas puesto en práctica con nosotros si nos hayas compartido tu que hacer como sociólogo como antropólogo como estudioso de la geopolítica y estudioso sobre todo de lo que nos puede dar una lección a los otros pueblos del mundo que bello es eso que de una experiencia que estemos viendo en otro lado del mundo la podamos usar y la podamos tener tener en cuenta para que pues veamos que mucho que mejorar mucho que que fincar que desarrollar y sobre todo estos pactos que denuncias que a veces los pactos pues te sumen y después ya es imposible el camino de vuelta y eduardo pues si gustas agregar algo si gustas decir algo que se nos haya pasado y si no pues te agradezco muchísimo te agradecemos muchísimo seguro que el público se va a llevar una gran reflexión sobre todo con lo que tú con lo que tú nos estás diciendo y una mejor comprensión de lo que está pasando en rusia y que haya paz no eduardo sobre todo eh mira lo único que puedo hacer es repetirme es decir no hay en en frente a un en un mundo en cambio como es este y en cambio muy acelerado no hay nada superior a la reconstrucción de la soberanía del estado pero la soberanía de la soberanía del estado solo puede consolidarse y sostenerse este este con una participación democrática de los pueblos por el bien común muchísimas gracias que así sea que así sea en rusia en argentina en méxico en estados unidos en todas en china en todas partes del mundo que prevalezca el bien mayor para todos los pueblos eso es muy importante gracias eduardo un abrazo 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 enorme y lo que resta del domingo muchas gracias nos vemos hasta la próxima un abrazo gracias chao gracias